Mi querido hermano, mi querida hermana, paz y bien en tu vida. La palabra del Señor en este día nos invita a situarnos en Cafarnaum, donde Jesús es seguido por muchos por haber visto sus milagros, en especial por la multiplicación espectacular que hizo de los panes. Socialmente Jesús allí tiene el riesgo de morir de éxito, como se dice frecuentemente. Incluso hasta lo quieren nombrar rey. Es un momento clave dentro de la catequesis de Jesús. Es el momento en el que comienza a exponer con toda claridad la dimensión sobrenatural de su mensaje. Y como que Jesús es tan buen catequista, sacerdote perfecto, el mejor obispo, cabeza de la iglesia, le deja marchar, él siente pena, pero él es fiel a su mensaje. El éxito popular no lo ciega. Ya decía un gran sacerdote que a lo largo de la historia de la iglesia han caído tantas personas que parecían columnas, pues imprescindibles, porque se volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo también podemos caer, podemos pasar, podemos marchar, criticar o ir haciendo lo que a nosotros nos parece. Pero con humildad y con confianza es bueno que le digamos al buen Jesús que queremos serle fiel hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Que nos haga ver el poco sentido evangélico que tiene discutir las enseñanzas de Dios o de la iglesia por el simple hecho de que quizá no los entiendo muy bien. Señor, preguntémonos, ¿a quién iremos si no es a ti? Querido hermano, querida hermana, solo en Jesús y dentro de su iglesia es que encontramos palabras de vida eterna. Ya en el Evangelio de San Juan escuchamos y vemos esto cuando él dice, tú tienes palabras de vida eterna. Como Pedro, nosotros sabemos que Jesús nos habla con un lenguaje sobrenatural, con un lenguaje que siempre viene del propio Dios y que necesitamos de la gracia del Espíritu Santo para comprenderlo en profundidad. Que Él nos conceda en este día esta posibilidad. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz. 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 Paz.